Ahora vamos a tomar una medida que se llama alto de cadera que la vamos a utilizar en el patrón de nuestra falda. La medida del alto de cadera se la toma desde la cintura largo hasta la parte más pronunciada del glúteo. Les voy a poner de perfil el maniquí para que puedan ver este truquito que también hago para ver que esté bien tomada. Aquí es la parte más pronunciada del glúteo, recorro la cinta así, la regreso a su sitio y mi alto de cadera es 20. Luego, para tomar el largo de falda, que también es una medida muy importante, la voy a tomar como si fuera a ser una falda corta hasta arriba de la rodilla. Se la toma desde la cintura hasta donde va la rodilla. Listo. Mi medida es 62 grábenlo, recuérdenlo siempre porque es tan importante no solamente para crear una prenda, sino también nos va a servir a la hora de comprar en internet o comprar una pieza. Saber nuestras medidas es clave. ¿Qué es un patrón? Es un molde en el ámbito del corte y la confección. Es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestido. Cortando, armando y cosiendo las distintas piezas de los moldes, se lleva a terminar la pieza. Patronaje. Vamos a hacer el patrón o el molde de una falda. Los materiales que necesitamos para poder hacer un patrón son papel periódico o cualquier tipo de cartulina o papel que tengan a la mano. Esta escuadra que tiene esta curva que vamos a usar para formar la cadera. Tiene la medida de la sisa y tenemos aquí también la numeración. Necesitamos una cinta métrica. Esto es clave porque con esto vamos a tomarnos las medidas y medir acá. La tela, por supuesto, que es donde vamos a cortar y a realizar el molde. Listo. Ahora sí, empezamos. Aquí tengo dos moldes de una falda. Tenemos la parte de la espalda y la parte delantera. ¿Se acuerdan las medidas del maniquí o las medidas que ustedes tenían? Bueno, yo me voy a basar con las medidas básicas. Digamos que la medida es 60 centímetros de cintura. ¿Cómo saco y cómo hago esta línea que es la medida guía de la cintura? Comenzamos. Para hacer el molde de la falda, vamos a trazar tres líneas horizontales. ¿En qué consiste cada línea? Vamos a empezar por la principal, que es la línea de mi cintura. Mi cintura tiene 60 centímetros y voy a trazar una línea dividiendo la medida de 60 entre 4, sumándole 2 centímetros para la pinza. En este caso, el total es 17. Mido los 17, cojo una escuadra y trazo una línea recta. Para hacer esta medida horizontal, primero voy a tomar la medida del alto de cadera. Mi alto de cadera es 18. Voy a medir desde el inicio donde está la cintura, hacia abajo, voy a marcar 18 y voy a trazar otra línea en horizontal. Como la línea que tengo aquí. Listo. Aquí va mi segunda línea. Para lograr el ancho de esta línea, tengo que medir. El ancho de esta línea es la cuarta de mi cadera. Es decir, en este caso, 22,50, si mi cadera es 90 centímetros. Voy a medir 22,50 y voy a trazar una línea. Aquí termina mi línea. ¿Cómo voy a marcar la medida de la parte inferior? De la siguiente manera. Voy a medir el largo total que quiero que tenga mi falda. En este caso, como es una falda mini, el largo total de mi falda va a ser de 46 centímetros. Lo voy a marcar aquí y voy a trazar otra línea recta. Listo. Vamos a unir estas tres líneas utilizando primero, en la parte principal de la cintura hacia la cadera, esta regla que se llama la regla de cadera o la regla bala. Formando con esta curva. Desde la cadera hacia abajo, voy a unir los puntos con línea recta. Vamos a medir un centímetro desde el inicio hasta abajo. Y vamos a formar una curva como les muestro aquí en mi video. Con esta misma reglita de vara le voy a dar la vuelta para que lo puedan ver con más claridad. Colocamos la regla de esta forma y hacemos esta curva. Prendas básicas Prendas básicas que no pueden faltar en tu closet. Las prendas básicas en tu closet son el secreto para lograr un outfit increíble. ¿Por qué? Porque son atemporales, ideales para todas las edades y a pesar de ser sencillas, nunca pasan de moda. A continuación, te compartiremos los básicos que no pueden faltar en tu closet. Camiseta blanca. Es un must. El color blanco combina con todo. Puedes utilizarla con jeans, falda o vestido. Para darle más vida a tu look, utiliza los accesorios adecuados. Jeans. El rey de los básicos. Corto, recto, azul, roto, negro, blanco. Es tanta su versatilidad que lo podemos utilizar en cualquier ocasión. Además, son súper cómodos. Blazer. Esta prenda es un salvavidas, ya que lo puedes utilizar en cualquier ocasión. Llámese a entrevista de trabajo, salida con amigas o cualquier evento al que tengas que asistir. Siempre darán un toque de elegancia y formalidad a tu look. Chaqueta de jean. Esta prenda va bien con lo que la uses. Es un básico de hace muchos años y lo seguirá haciendo. Es el complemento ideal para todos tus outfits. Chaqueta de cuero. Las chaquetas de cuero salva cualquier situación. Cuando no sabes qué ponerte, esta prenda siempre es bienvenida. Zapatos negros. Un par de zapatos negros no pueden faltar en tu clóset. Pueden ser botas, botines, zapatos, etc. Siempre irán bien con cualquier look. Úsalos con faldas, vestidos, shorts o jeans. Quedan bien con todo. Tenis blancos. Son imprescindibles en cualquier clóset. Al ser el blanco un color neutro, puedes combinarlos con muchos otros colores. El outfit que nunca falla son los jeans más tenis blancos. Accesorios. Los accesorios le dan personalidad a cualquier look. Una cartera, lentes de sol y cinturón negro nunca pueden faltar. ¿Cuántos de estos básicos ya tienes en tu clóset? La próxima vez que compres ropa, opta por estas prendas para lucir con estilo en todo momento. Para sacar la medida de la pinza, parto desde este punto curvo hasta el final y marco la mitad. En este caso, es el número 10. De esta mitad, marco un centímetro hacia el lado derecho y un centímetro hacia el lado izquierdo. Esta es nuestra parte delantera, es decir, el molde delantero de la pata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!